Soy un hijo amado de Dios, primero que nada, soy de Argentina, estoy ahí ya cerquita a cumplir 40 años de edad, estoy casado con Melisa, estamos ya cerca de los 9 años de casados, tenemos dos hijitos, José Andrés de 7 y Emiliano de 3 y medio ya, y bueno, el señor hace varios años que me llamó a este servicio de la música, aunque quizás para las redes sociales soy bastante nuevo, porque empecé hace unos dos años creo, a esto de compartir canciones por medio del canal de YouTube, por medio de Facebook y demás, y como que se fue abriendo un poquito un camino ahí que ya conversaremos más adelante, pero en ese sentido me considero nuevito, en lo que es las redes sociales, pero en lo que hace al servicio en la música ya hace muchos años, más de 15, 20, ya no sé, he perdido la cuenta, pero donde el señor me llamó a servirlo, desde la necesidad, quizás muchos de los que están conectados ahí, no sé si es tu caso o no, Chullitos, pero en mi caso, de repente se hizo una vacante en la parroquia, la chica que se hacía cargo de los cantos del domingo en la misa, de repente no pudo seguir, yo simplemente era un compañero de ella, la acompañaba nada más, y de repente ella por un problema familiar no pudo continuar, ¿verdad? Y entonces, ¿y ahora quién sigue? Y bueno, me iré para los costados, no había nadie, me tocó a mí. Así que así fue que el señor me llamó desde la necesidad, digo, que esto es una realidad en todo el mundo, ¿no? Hacen falta muchos más músicos servidores del señor en todo el mundo, ¿no? Así como fue el caso de mi parroquia acá en San Rafael, en la ciudad de San Rafael, donde yo vivo, en mi diócesis. Creo que en muchas partes pasa esto, ¿no? Que donde no hay quien cante, ¿no? De repente comienza la misa, y por supuesto que la misa no necesita de los cantos, pero qué importante que es cuando la música está tan bien, y cuando se la vive ese servicio de la música con responsabilidad, ¿no? Así que así fue, el señor me llamó desde la necesidad y comencé a caminar. Y ese comenzar a caminar también es un comenzar a aprender, ¿o no, Chuyito? Porque es así, ¿no? Uno va dando pasos, dando pasos, y va descubriendo, y va aprendiendo. Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios, y sobre todo, suscribirte.